Nuestro amor Nuestro amor Ha sido separado Por el inmenso mar Para que no te dejen cantar Para que mi mundo lleve a donde estás Nuestro amor Tus padres no lo comprenden Pues lo quieren evitar Como he tenido una idea Una fantástica idea Que no podrán evitar Cantaré con una orquesta Más grande que un beso Para que mi voz te llegue Para que mi voz te llegue a donde estás Yo cantaré con una orquesta Más grande que el universo Para que mi voz te llegue Para que mi voz llegue a donde estás Aunque me ponga barrera Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Y cantaré con una orquesta La boquita y fascínate como esta Para que cuando tú prendas el radio Y vos te sorprendas Aunque me pongan barreras Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Es que tus padres no nos comprenden O se adaptan a nuestra forma de vivir Pero si se dan cuenta del error que cometieron Se tendrán que arrepentir Aunque me pongan barreras Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Y a través de mi canción Llegaré a donde tú vayas Yo cruzaré mares y murallas Para, para llegar hasta ti Aunque me pongan barreras Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Para llegar hasta ti Y para mí tú eres lo primero Yo quiero que sepas mami Que por tu amor me desespero Yo haré lo que sea Para llegar hasta ti Y cantaré con una barreras Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Y dice A agua Ay 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 Betel balance Betel balance Colgo al gorrito Otro Goté El oro Que te regalo una orquesta Para llegar hasta ti Que se escuche en la radio y también en la televisión Para llegar hasta ti Para que tú me escuches y también me veas Para llegar hasta ti Porque no quiero, no quiero que tú me olvides Para llegar hasta ti Porque no quiero que te alejes Para llegar hasta ti Yo haré cualquier cosa por mantener tanto el corazón Para llegar hasta ti Yo lucharé con quien crea Para llegar hasta ti Seguro 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 Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé hasta la muerte Para llegar hasta ti Aunque tus padres se oponjan, no quiero que te Para llegar hasta ti No podrán evitar que tú me quieras Para llegar hasta ti Por eso tuve esta idea, gente fantástica Para llegar hasta ti De cantar con una banda como la que traigo aquí Para llegar hasta ti Te veo Aunque me importa barreras Para alejarme de ti Yo lucharé con quien sea Para llegar hasta ti Yo lucharé con quien sea